Vamos a ver Esto empieza fuerte Esto es Dobos Vaya peli, ¿no? Lo que mejor es el copy Pero no, le vamos a dar un gobelo Así son los atracos en Dobos Así se entran los bancos Esto es tremendo, ¿no? La poli practicando No tiene copy A ver, NF yo creo que tiene copy Pero bueno, me voy a fiar de vosotros Porque toda la vida me he fiado de vosotros Y aunque a veces me haya salido mal fiarme de vosotros Siempre he salido de todas Rar sight to see I stay committed Embrace the rigid I'm playful with it Yeah, basically Too great to mimic You hate your better No favoritism That's fine with me Create the riddles Put trade and simple Unstamp a little Oh, yes indeed It's plain and simple I'm far from brittle Unbreakable You following? I'm Bruce Willis in the train rack I'm like trading in your car For a new jack I'm like having a boss getting upset Cause you asking for less on your paycheck I'm like doing headstands with a broke neck I'm like watching your kid take his first steps I'm like saying Bill Gates couldn't pay back ¿Qué es esto? Un huevo de oro Bro, pero esto es muy, esto es muy vasto, ¿eh? ¡Apelín! ¡Apelín! Es que el server de Elite va a ser así El server de Elite va a ser Va a ser así Porque usan el motor gráfico de Dobux O sea, esto va a ser Va a ser una locura, ¿no? Y mejor, claro Y dicen que mejor Porque dijo que, que, que Es como una actualización de Dobux Se supone que mejor ¡Pues remanija, amigo! ¡Esto es remanija! ¡Gaña película! Todos duermen en la misma postura Un superman ahí Anonymous Ojo de ser un granjero también, ¿eh? ¡Piraz! Aquí está, Beat La mezcla de Beat y Hugo Esa era, ¿eh? ¡Puede ser un granjero también, ¿eh? ¡Oh, ver! ¿Y tú? No, ver... chaquetilla, vaya chaquetilla de boca de Adidas tremenda esta, ¿no? Estamos viendo un trailer de Dobux que es el motor gráfico del servidor de Elite más o menos de aquí se vería un poco cómo va a ser el servidor de Elite mira las bandas repicantes esto sí es una banda de moteros que estamos viendo estamos viendo un vídeo de Dobux un servidor de rol que es el mismo que está creando el Elite ¡Wa! ¡Anonymous! ¡Wa! ¡Es que rolear de Anonymous! ¡Ojo, eh! ¡Es chetado, eh! ¡Es chetado esto! ¡Esta banda! ¡Esta banda son God! ¡Esto es una... ¡Esto es increíble esta banda! ¡Grande Easy Blue por esos tres mesazos! ¡Otro mesedito! Justamente el día que tienes el guapo subido ¡Oh! ¡Muchas gracias Easy! ¡Grande! ¡Los hackers, bro! ¡Los verdaderos hackers! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!